Bueno, veo que ya está un poco completa más o menos la sala con los asistentes que teníamos previstos. Si os parece, comenzamos. Bueno, he querido hacerlo muy, como decía, muy práctico, sin muchos componentes técnicos. Básicamente, pues eso, intentar dar unas pautas desde el punto de vista técnico de cómo mejorar esas redes inalámbricas que tenemos cada uno de nosotros en casa y que en estos días de confinamiento, pues la verdad que estamos dándole bastante trabajo o muchísimo más trabajo del habitual. No solo ya es que tengamos muchos dispositivos conectados a la red, sino que además les pedimos que tengan una latencia muy baja, que transmitan bien temas de streaming, temas de videoconferencia, que no tengan cortes, que no haya interrupciones. En un mundo idílico, pues probablemente cablearíamos la casa, tendríamos un switch gigabit o 10 gigabits, todo cableado, sin ningún tipo de interferencia y a funcionar. Pero claro, esto muchas veces no es ni posible ni, por supuesto, cómodo ir, digamos, cableando todos los dispositivos. El otro día hablaba con mi hija, que tiene 9 años, y para ella Internet está en el aire, o sea, ella no entiende, no sabe qué es un Ethernet RJ45 que todos entendemos, no ya hablarle de disquetes o hablarle de CDs, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos todos en casa es, evidentemente, utilizar Wi-Fi, porque es como lo entendemos en estos momentos. Es lo habitual. Lo habitual, además, también es usar el router del operador. Si no tenemos un dispositivo en casa que mejore el rendimiento, sino que tenemos el router del operador, con el rendimiento, quede el router del operador. Entonces, el problema está en cómo llevamos esa conexión Wi-Fi a todos los problemas del hogar sin perjudicar la cobertura, ¿no? ¿Principales problemas? Pues nos encontramos obstáculos, nos encontramos distancia desde el punto de origen de donde tenemos el router hasta donde estamos. Probablemente, en algunos casos, pues, digamos, ascensores o problemas de electrodomésticos grandes que la potencia de la señal nos la rompen bastante, ¿vale? Estaba por aquí viendo un poco esa lucha contra las interferencias y los obstáculos. A ver si se reproduce el vídeo. Que yo creo que es como muy, digamos, muy... Perdonad. Es que se me ha reproducido en la otra pantalla. Y es que tenemos doble pantalla, gajes del directo. ¿Vale? Estamos, estamos liando. Disculpad. Disculpad, disculpad. Un segundo. Es tan cortito el vídeo que ha reproducido el siguiente. Pero, bueno, si vemos la cobertura Wi-Fi cuando la reproducimos en tiempo real en una casa, pues, lo habitual que tenemos es el router en una esquinita, que es donde nos lo ha dejado el operador y todas las paredes que nos interfieren, ¿no? Con lo cual, lo probable es que en la esquinita contraria a donde tenemos el router colocado, pues, no tengamos ningún tipo de cobertura. Como os decía, es una constante lucha contra la distancia, los obstáculos, las interferencias que se producen dentro de la casa. Lo habitual también es que el operador, pues, nos instale el router donde tienes el ONT, donde tienes el terminador de fibra óptica. Óptimamente estaría en el centro de la casa o en el centro de la vivienda. Lo habitual es que esté en una esquina. Con lo cual, la distribución del Wi-Fi, pues, va a ser muy irregular y vamos a tener problemas en los rincones más alejados de ese punto central. Perdón, de ese punto donde nos deja el operador el Wi-Fi o el router. ¿Qué podemos hacer? Pues, en un primer momento, es decir, cuando hacemos la petición de esa fibra, pues, aunque a veces supone un coste extra en cuanto a la instalación o porque al final es un trabajo que tiene que hacer el técnico del operador, pues, pedirle que nos ponga algún metro adicional o que nos ubique el router en un punto un poco más cercano a lo que, digamos, nuestra vivienda lo permita, ¿no? Es decir, en la idealidad, pues, sería un punto cercano y que desde ese punto, pues, se cubra toda la casa lo mejor posible, ¿vale? Eso a veces es factible y a veces no es factible, ¿no? No es un, digamos, un punto que a veces podamos controlar muy fácilmente. Lo que sí que podemos hacer, evidentemente, es, pues, colocarlo lo más alejado de la pared posible. Es decir, no pegarlo o empotrarlo contra una pared. No voy a ubicarlo dentro de un mueble en el que lo empotremos y que no se vea porque así, digamos, hace más bonito, pero eso hace que también que la cobertura sea peor. Luego, si son de los routers como estos que tengan antenas, digamos, externas, pues, intentar orientarlas de la manera mejor y, digamos, provocando que la radiación, pues, vaya hacia los lugares que peor cobertura tengan, ¿vale? Luego, bastante importante también, pues, hacer una pequeña selección del canal Wi-Fi. Es decir, perder un poco el tiempo descubriendo qué canales Wi-Fi son los que están más saturados y evitar el uso de esos canales, digamos, o que canales que estén un poco más sucios en cuanto a ruido. Muchas veces provocados por conexiones Wi-Fi de otros vecinos, vamos. ¿Vale? Con lo cual, pues, intentar buscar un canal libre donde obtener la mayor calidad y poder seleccionarlo eso en el router que tengamos, ¿no? Bueno, luego, importante también, porque yo creo que es una cosa que a día de hoy, pues, nos ocurre muchas veces y es que estos routers que nos proporciona el operador, pues, probablemente no sean los mejores del mercado. Es decir, al final van a un coste muy económico en cuanto al equipamiento que ponen, con lo cual, lo ideal sería renovarlos o dejar, utilizar el router del operador simplemente, digamos, en modo transparente para hacer el paso de fibra a red Ethernet y esa red Ethernet, pues, conectarla con un router, digamos, de vuestra propiedad y que sea el que proporciona la red inalámbrica que queréis. Pues, bueno, veis aquí en pantalla un poco el gráfico de cómo ha ido evolucionando las redes Wi-Fi. A día de hoy, pues, casi todos tenemos Wi-Fi AC en casa. Wi-Fi AC es, digamos, entre comillas, el Wi-Fi 5, el de quinta generación. Bueno, licenciado, o sea, perdón, salió por parte de Ethernet, de IECUBER, salió en 2012, con lo cual ya ha llegado ya prácticamente, digamos, al mercado de una manera económica. Todos los dispositivos que tenemos en casa prácticamente, pues, utilizan Wi-Fi AC, todos los móviles, todos los PCs. Eso es importante porque nos posibilita huir, entre comillas, del 2,4, que estaba muy saturado, e irnos hacia, digamos, frecuencias de los 5 GHz. Con lo cual, recomendación, pues, evidentemente, es renovar el router. Poner un dispositivo nuevo, con una conectividad mejor, que es, digamos, algo bastante sencillo, y es tan sencillo como ubicar el router, conectarlo por cable, a ser posible, con el puerto Ethernet que tenga el router del operador, y activar la conexión inalámbrica en el router que hemos adquirido, ¿vale? O en el punto de acceso que hemos adquirido. Recomendación, pues, evidentemente, irnos a Wi-Fi AC sí o sí, centrarnos en la utilización de la banda de 5 GHz, y así obtendríamos una mejor velocidad y un mejor ancho de banda. Y ahora lo nuevo, y lo nuevo es Wi-Fi 6. Es decir, el mundo ha explotado en cuanto a uso de dispositivos, en cuanto a conexiones de televisión, conexiones de streaming de vídeo, conexiones de YouTube de vídeo en tiempo real. Con lo cual, digamos, Wi-Fi Alliance, que es el ente que crea las certificaciones y las normativas de Wi-Fi, pues, se ha ido a Wi-Fi 6. Es el, digamos, la nueva ola que nos viene. Es una nueva denominación, digamos, en los dispositivos, para que sea bastante fácil de entender, y que identifique y diferencie con la red de Wi-Fi que tenemos hasta ahora. El nuevo protocolo, el nuevo estándar, es compatible con todos los protocolos anteriores. Es decir, que un router Wi-Fi 6, pues, va a ser, un punto de acceso Wi-Fi 6, va a ser compatible con los dispositivos que tengáis en vuestra red. Todos los equipos actuales se van a poder conectar a ese router. Lo que pasa es que, bueno, para que todo funcione como toca y todo vaya en Wi-Fi 6, pues, evidentemente, tanto el punto de acceso como el, digamos, el... como el dispositivo, pues, tienen que estar en Wi-Fi 6 para poder obtener las ventajas del nuevo estándar. ¿Vale? Nos va a proporcionar muchísimo más ancho de banda. Digamos, el consumo en cuanto... Es la parte más técnica. Digamos, el consumo en cuanto a modulación. O sea, la modulación va a multiplicar por cuatro. La velocidad de datos, pues, va a, digamos, va a dispararse porque hace que, digamos, la tasa de, digamos, el stream que utiliza cada, digamos, slot de conexión con el router, pues, va a pasar de esos 433 megabits por stream a 600 megabits. Parece poco, digamos, aumento, pero en realidad es muchísimo. Es muchísimo porque los dispositivos van a utilizar, digamos, varios streams simultáneos, con lo cual, digamos, usando hasta ocho streams, y, bueno, eso va a resultar, digamos, en un throughput de casi 10 gigabits por segundo. Digamos, este tipo de routers, pues, se van a proporcionar múltiples canales de comunicación abriendo esos streams de forma simultánea y en el mismo dispositivo van a ser capaces de gestionar muchísimo más elementos de los que tenemos a día de hoy. También porque se nos ha disparado un poco el número de elementos que tenemos dentro de la red Wi-Fi. Hace 3, 4 años o 5 años probablemente teníamos 2, 3 dispositivos por casa. Ahora lo normal es tener 2, 3 dispositivos por persona y en casa. Es decir, tenemos una tablet, tenemos un PC, tenemos un móvil y eso multiplicado prácticamente por cada uno de los habitantes de la casa. sumando las Smart TVs que tienen un consumo de ancho de banda bastante grande, con lo cual, o nos vamos a este tipo de dispositivos que sean capaces de gestionar una múltiple cantidad de elementos dentro de la red o la verdad es que la red se nos va a venir muy abajo. La idea es mejorar la red Wi-Fi utilizando dispositivos Wi-Fi 6. Otras alternativas que tenemos si no queremos irnos a un router de nueva generación es hacer una amplificación de la señal existente. Es decir, intentar incrementar la cobertura dentro de la casa utilizando o bien otros routers que tengamos o bien otros puntos de acceso. A día de hoy también es bastante económico el poder distribuir por la casa dos o tres puntos de acceso que entre sí se conecten digamos alámbricamente por decirlo de alguna manera y que a partir de ahí hagan una distribución de la señal mucho más justa a todos los dispositivos, a todos los rincones de la casa. o bien hacer una amplificación de ese Wi-Fi utilizando algún regenerador de señal que puede ser inalámbrico o bien puede ser por PLC por la red cableada. Esto es bastante económico, hay muchos dispositivos también en el mercado lo que hacen es crear un enlace entre sí utilizando la red eléctrica del hogar y hace que el dispositivo bueno uno de los adaptadores va conectado directamente al router y luego a través de la red digamos de eléctrica puedes poner otro dispositivo en la otra parte de la casa y digamos distribuir esa señal Wi-Fi que la coge o esa señal esa red que la coge del router central distribuirla hasta el otro extremo sin necesidad de hacer un cableado interior. El adaptador crea una red propia que se encarga de enlazar esos dos dispositivos inalámbricos y no depende no interfiere sobre la red Wi-Fi principal. Son muy recomendables son a lo mejor algo más caros que un repetidor de señal pero bueno si la red eléctrica de la casa es no demasiado vieja y no hay muchas interferencias pues puedes tener digamos un buen ancho de banda utilizando PLC ¿vale? Y conseguirás pues eso tener un o pasar esa red desde el router hasta el otro extremo de la vivienda ¿vale? en ese sentido yo te digo recomendaciones por nuestra parte pues intentar ubicar el router en un punto central en la medida de que sea posible dentro de la vivienda utilizar esas redes o esas esos canales que estén más libres dentro de dentro del router de casa preguntaba por aquí algún compañero que digamos cómo saber si un canal está saturado bueno ahí lo fácil es descargaros alguna aplicación de tanto de IOS o de Android que os pueda medir algo el digamos el ancho digamos los WIFIs que existen y en qué canales se están emitiendo y puedes detectar fácilmente pues que canal es el más libre y configurarlo de esa manera en el en el router es tan sencillo como eso es decir al final cuando cuando creas una red WIFI tienes dos opciones puedes dejarlo en automático y que vaya cogiendo el canal que quiera o puedes forzarle a que coja el canal que tú más libre más libre veas eso hace que los dispositivos o la red WIFI que creas vaya en el canal que toca y que tengas muchísimas menos interferencias ¿vale? La segunda recomendación como os decíamos es intentar reemplazar el router del operador por esa calidad entre comillas que nos va a dar el WIFI digamos de ese dispositivo es mucho más recomendable pues irnos hacia dispositivos un poco más profesionales que nos puedan otorgar un ancho de banda mayor y una funcionalidad en el WIFI mayor a día de hoy como comentábamos pues ahí en el mercado muchísimos muchísimos dispositivos económicos la recomendación también es si podéis abordarlo aunque de momento son un poco más caros para un entorno residencial pero empiezan a tener bastante o sea mucha cabida en el entorno profesional y sobre todo que vamos van a llegar van a ir bajando su coste irnos a un dispositivo con WIFI 6 eso es muy recomendable y va a hacer que también que vuestra red funcione muchísimo mejor y luego si es posible o si podéis digamos utilizar esa red esa red eléctrica pues instalar algún amplificador WIFI preferiblemente con PLC ahí como también comentábamos ahí en el mercado algunos dispositivos residenciales que están bien y que pueden hacer pues eso que vuestra red se extienda desde el punto de donde tengáis el router central hasta los extremos de la vivienda y básicamente estas son un poco las recomendaciones que queríamos daros es decir contar con nosotros también si queréis cualquier recomendación un poco más de dispositivo o queréis que os echemos una mano en recomendaciones para las instalaciones que tengáis y no sé si tenéis alguna preguntilla pues agradezco el feedback y vemos un poco como como enforcarlo marcas modelos pues mira en la parte en la parte wifi a día de hoy hay un fabricante que la verdad es que está en una relación calidad-precio muy buena María que es Ubiquity son dispositivos muy económicos puedes tener un dispositivo un punto de acceso en torno a 70-80 euros y te permite digamos una configuración prácticamente para cualquier neófito no tienes que hacer ninguna ninguna cosa rara te instalas una aplicación en el móvil y con el propio móvil lo configuras es decir y ya te digo son dispositivos que para residencial pues pueden estar en torno a esos 60-70-80 euros y pueden funcionar muy bien en cuanto a PLC nuestra recomendación es Devolo es el fabricante que está que la verdad es que está muy extendido además se puede encontrar en Amazon Corte Inglés MediaMark y en la parte de PLC es el que mejor funciona quizá tiene un coste un poco mayor pero la verdad es que tiene también dispositivos muy buenos y luego en ambos digamos en 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 ambos dos digamos opciones tanto para para wifi como para PLC hay otro fabricante que es The Link que también tiene dispositivos muy interesantes y además os podemos facilitar digamos precios y si tenéis cualquier necesidad pues además tenemos cierto stock que a día de hoy es bastante también complicado en cuanto a router si queréis simplemente sustituir el router pues The Link también puede ser una buena solución tiene una gama muy amplia con dispositivos con dispositivos que 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 pueden resultar muy interesantes me pregunta Alberto si recomendamos implementar una red mesh y con qué electrónica bueno pues en cuanto a red mesh lo ideal sería cablearlos es decir cablear los puntos de acceso también es cierto que eso muchas veces no es sencillo aunque en el momento que los tengas que alimentar pues a lo mejor te puede te puede valer esa alimentación para alimentarlos por POE pero bueno si quisieras implementar una red mesh electrónica recomendada también puede ser The Link una buena solución y hacer un enlace varios digamos distribuir los puntos de acceso de manera que se cree una red una red mesh y que pueda y que pueda funcionar de la forma de la forma idónea ¿Dónde ubicar en unifamiliares con varias alturas? ¿Al medio? ¿Arriba? ¿En un piso más abajo? Bueno pues lo ideal es funcionar un poco Ricardo en cuanto a digamos de manera lógica ubicarlos digamos si tienes dos plantas pues uno en una esquina y otro en la otra esquina pero en el sitio más alejado del que has ubicado en la planta de abajo es decir y sobre todo bueno intentado buscar tiros de escalera que evidentemente al final la señal no deja de ser como una especie de gas que busca los huecos ¿Un exceso de amplificadores wifi puede entorpecer la señal wifi? Bueno evidentemente Anthony si digamos aparte que los dispositivos normalmente vienen limitados para que se utilicen con digamos con los estándares de Unión Europea no puedes meterle dos vatios a un wifi por salud ¿vale? en ese sentido digamos hay que tener un poco cuidado sí que es cierto que normalmente nos pasa más en el entorno profesional que bueno si tienes un digamos un entorno logístico que tienes muchos metros cuadrados que cubrir hay veces que tienes que tener mucho cuidado en cómo ubicas esos dispositivos y sobre todo qué potencia les das a ellos ¿no? Es decir el tener muchos dispositivos a veces puede digamos implícitamente provocar que la red wifi funcione un poco peor también es cierto que hay otros problemas adicionales en un entorno multipunto de acceso por decirlo de alguna manera hay una problemática que es la problemática del cliente pegajoso que se llama sticky client en el sentido de que si tú tienes muchos dispositivos ubicados muchos amplificadores ubicados por imagínate un hotel pues cuando entras por recepción lo normal es que te coja digamos el punto de acceso que hay en recepción si tú te vas moviendo hacia la piscina lo lógico es que te suelte ese punto de acceso y te coja el punto de acceso de la piscina a veces esto no pasa a veces estás en la piscina todavía tienes algo de cobertura del punto de recepción y estás enganchado a ese punto de recepción eso hace que muchísimos muchos amplificadores a lo mejor o muchos puntos de acceso puedan entorpecer esa señal wifi sí que es cierto que esto en casa es más difícil que pase pregunta María Pilar compatibles con Apple a día de hoy Apple es compatible con cualquier router wifi no creo que haya wifi o routers que funcionen mejor con Apple que otros y Carlos pregunta si hay que fijarse en el router wifi o en el PLC tengan conexión a internet de 1 giga porque lo contrario aunque sean wifi 6 estarán limitados a 100 megas evidentemente evidentemente el punto de acceso tiene que tener conectividad a día de hoy a gigabit y pregunta Daniel ¿cuándo puede hacer para no perder la conexión entre sus redes y una amplificación? no entiendo muy bien la pregunta ¿cuándo hacer para no perder la conexión entre una red y su amplificación? no te entiendo Daniel disculpa ¿qué se puede hacer para no perderla? bueno es decir al final un poco lo que comentábamos es decir si ese amplificador dice Félix que se puede referir al roaming bueno puede ser que te sea digamos un poco lo mismo que comentábamos antes es decir el este cliente este cliente pegajoso o este roaming entre los diferentes entre los diferentes dispositivos es algo es algo que como digamos que tiene que tener el propio digamos el propio sistema operativo o el propio control de la red wifi es decir en el momento en que dispones varios dispositivos dentro de dentro de varios puntos de acceso evidentemente esto tienes que orquestarlo de alguna manera y el orquestarlo significa pues eso tener un pequeño controlador entre lo que es la red digamos un controlador entre los distintos elementos o los distintos amplificadores de esa red en el momento que pongas varios puntos de acceso evidentemente tienes que tener algo que los orqueste y que sea capaz de pues discriminar cuando estás enganchado con un punto de acceso y con otro punto de acceso esto también existe en el mercado es decir hay fabricantes que tienen controlador específico para para gestionar los diferentes amplificadores o los diferentes puntos de acceso que pueda haber dentro de una red si tienes una vivienda muy grande como comentaba antes Ricardo pues tienes dos o tres puntos de acceso en la vivienda a lo mejor puedes tener incluso alguno externo porque quieres tener buena cobertura en la piscina pues evidentemente te implica el propio hecho de digamos de de la de la red el que tengas que introducir un controlador de esa red esto también fabricantes tipo de link o ubiquity fabricantes un poco más enfocados al mercado residencial o de digamos de empresa pequeña pues pueden tener pueden tener o tienen controladora que faciliten que faciliten eso apunta Félix por aquí también que los sistemas PLC evidentemente no tienen controladora eso simplemente es un sistema que recoge la señal del punto central y la distribuye o la repite utilizando la red cableada hacia otro punto y punto no hace nada más sí que es cierto que cuando tienes varios puntos de acceso sí que tienes que lo ideal sería que lo desintegrases con una controladora el PLC tiene mucha pérdida José pues a ver el PLC lo que dice la normativa es que podrías amplificar muchos metros de cableado lo lógico en una casa evidentemente no es tener más allá de 100 150 metros de cable o sea en una casa normal en alguna mansión pues a lo mejor sí con lo cual el PLC perfectamente te va a aguantar esos 400 500 megas en unas distancias de hasta 200 300 metros sin ningún problema luego hay alternativas alternativas bueno ya digamos un poco más pro de dispositivos dispositivos bueno como dice José tengo 4G bueno pues hay que aguantarlo esa es la siguiente oleada la siguiente oleada de todo esto comentan las malas lenguas que ya directamente nos va a llegar 5G a casa y que no vamos a tener que tener wifi bueno puede ser puede ser que sea que sea que sea la evolución y que directamente como dice mi hija el internet venga de venga en aéreo y que traspase todo y que y que tengamos internet directamente desde el operador o wifi directamente desde el operador bueno comenta Anthony que a veces tiene problemas de que está conectado pero sin internet en el wifi bueno el problema ayer nosotros que tenemos delegación en Ontiñén por ejemplo pues ayer hubo una caída generalizada en la comarca por parte de Movistar el problema que tienen los operadores también a día de hoy es que el pico de tráfico que están teniendo en red pues está estresando las redes como nunca a día de hoy pues todos estamos en casa teletrabajando todos estamos haciendo videoconferencia muchísimas más conexiones que de normal los hijos también en casa con teleenseñanza probablemente haciendo videoconferencia con los profesores pues la verdad es que la verdad es que están sufriendo las redes como nunca ¿no? decía el otro día Payette el presidente de Telefónica que bueno que se les había incrementado casi un 40% en algunas zonas ¿no? eso es una barbaridad pues María Pilar el tema es ese es decir para que zonas donde no te llegue y que no quieras hacer mucha historia pues un amplificador PLC puede ser la solución idónea y si no pues bueno como comentábamos pues ubicar un par de puntos de acceso tipo de link y demás que puedan resultar útiles bueno pues si no tenéis ninguna pregunta adicional cumplimos la media horita de tecnológica de buenos días e intentamos producir algo desde el confinamiento respectivo de cada uno de nosotros ¿vale? pues muchas gracias María Pilar muchas gracias a vosotros gracias a todos los asistentes y seguimos seguimos para bingo hasta luego José